Oración de los mil Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberte ofendido y no haberte amado. Señor, propongo firmemente no volver a pecar, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Te ofrezco mi vida, obras y trabajos en satisfacción por todos mis pecados. Así como os lo suplico, así espero y confío, que en vuestra bondad y misericordia infinita me los perdonaréis y me daréis gracia para enmendarme y para perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mis días. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre, Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Si en la hora de la muerte, el demonio me tentare, le diré que no tiene parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús 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 Jesús, Jesús, Jesús. Si en la hora de la muerte el demonio me tentare, le diré que no tiene parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús jesús, jesús, jesús. Jesús, 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 jesús. Jesús, 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 jesús. Jesús, 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 jesús. Jesús, jesús, jesús. Jesús, jesús, jesús. Jesús, 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 jesús. Jesús, 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 jesús. Jesús, Jesús, Jesús. Si en la hora de la muerte el demonio me tentare, le diré que no tiene parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús jesús, 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 jesús. Jesús, 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 j jesús 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 Jesús, 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 Jesús. Si en la hora de la muerte el demonio me tentare, le diré que no tiene parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús 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 Jesús, 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 Jesús. Si en la hora de la muerte el demonio me tentare, le diré que no tiene parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. 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 Jesús 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 Jesús, 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 Jesús. Si en la hora de la muerte el demonio me tentare, le diré que no tiene parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús 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 Jesús, Jesús. Si en la hora de la muerte el demonio me tentare, le diré que no tiene parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús. Jesús, 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 Jesús. Jesús 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 Si en la hora de la muerte el demonio me tentare, le diré que no tiene parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces Jesús 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 Jesús, 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 Jesús. Si en la hora de la muerte el demonio me tentare, le diré que no tiene parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús 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 Jesús, Jesús, Jesús. Si en la hora de la muerte el demonio me tentare, le diré que no tiene parte en mi alma, porque el día de la Santa Cruz dije mil veces, Jesús, 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 Jesús jesús, 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 jesús. jesús, 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 jesús. Jesús Jesús En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.